Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi alma Llena mi Con Tu presencia Llena mi Con Tu poder Llena mi Con Tu amor Y llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Con Tu presencia Llena mi Llena mi Con Tu poder Llena mi Llena mi Con Tu amor Llena mi 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 Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname y con tu amor Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu amor El Espíritu de Dios, ven sobre mí Génar mi vida, génar mi alma Ven y génar mi ser Espíritu de Dios, ven y génar mi alma Ven y génar mi alma